Música Amigas, amigos de los medios, muy buenas tardes. Entonces, quiero participarles esta ocasión, este evento al que queremos convocar de manera especial a la comunidad católica, pero también a todas las personas de buena voluntad que quieran unirse a esta manifestación. Sabemos nosotros que la Eucaristía es para nosotros el centro de la vida de la Iglesia, porque para nosotros es la presencia viva, real, sí sacramental, pero real y viva de Jesucristo en medio de su Iglesia. Y aunque todos los días que celebramos la Santa Misa, el centro de la celebración es Jesucristo, queremos, la Iglesia quiere que un día este culto de adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía se haga abierto, se haga público y supere los muros del templo, de la Iglesia, para salir incluso a los espacios públicos de la comunidad, como son las calles, como son las plazas. Por eso se hizo el compromiso, desde que se celebró aquí el Congreso Eucarístico, de hacer una procesión solemne, muy solemne y pública, a partir de aquí, del templo expiatorio, hasta culminar en la Iglesia Catedral. A mí ya me tocó celebrarlo una vez, el año pasado, esta va a ser la segunda vez que me toca presidir esta gran celebración, pero tiene mucho sentido y mucho significado el reconocer el Señorío de Dios. El Señorío de Dios no permanece en la intimidad de nuestro ser, de cada uno o de cada una. El Señorío de Dios no queda encerrado en los muros de un templo. El Señorío de Dios trasciende todo el espacio y todo el tiempo. Dios es dueño y Señor de su creación y por eso, con todo el derecho, se puede pasear por las calles de nuestra ciudad, le autoricemos o no le autoricemos, pero nosotros de una manera pública, le hacemos saber a la sociedad, que reconocemos el Señorío de Dios en todo el espacio y en todo el tiempo. Y díganme, ¿a quién le hace daño Dios? Si Dios es amor. ¿A quién le hace daño Dios? Si Dios nos lo da todo, no nos quita nada, no nos pide nada, Él se nos da todo. Entonces, no hace daño que Dios transite por nuestras calles, como Rey de paz, como Rey de justicia, Rey de amor, Rey de fraternidad, como lo reconocemos presente en la Eucaristía. Por eso, yo agradezco su disponibilidad, poner a disponibilidad de la promoción de este evento, a ustedes todos los medios. Les agradezco y ojalá que quede bien posesionado en la mente y en el corazón, que con toda libertad, el que guste participar en esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, a través de nuestras plazas y calles, lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Jesús está vivo. Sábado 1 de junio, 7 de la tarde, explanada del Templo Expiatorio. Este es el sacramento de nuestra fe. Arquidiócesis de Guadalajara, invita.